¿Está el IBEX 35 más cerca de los 16.000 puntos de lo que pensamos? No, no estamos locos y así lo dice el gráfico, al menos es lo que afirma José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía.com, que dice que en Bolsa ya lo ha visto todo y que la llave para que veamos de nuevo estos niveles en el IBEX 35 las tienen los 11.880 puntos. Asegura este espectro que al igual que nadie creía que en diciembre viéramos al IBEX en los niveles actuales en torno a los 7.700 puntos en los próximos meses si superáramos y solo si lo hiciéramos los máximos de 2015 en estos 11.880 puntos y no está diciendo que el IBEX haya frenado las caídas pero nuestro selectivo podría irse de cabeza hacia los 16.000 puntos máximos históricos de nuestro selectivo. Habría, según él, una clarísima figura de vuelta en cabeza y hombros invertida en figura mensual, mientras el IBEX 35 cotiza con subidas en su sexta jornada consecutiva de alzas. Lo propio hacen las bolsas europeas que esperan también con muchísima impaciencia la reunión del próximo jueves que tendrá lugar en el Banco Central Europeo.